¡Suscríbete al canal! ¡Guaraca, por supuesto! Por despecho y la venganza, sin querer yo me casé El llanto y la soledad, me llevo ese mal camino El llanto y la soledad, me llevo ese mal camino ¡Mandos arriba! ¡Mandos arriba! ¡Sacen la mano! ¿Qué pasó esto conmigo? Ahora estoy arrepentido porque yo me he dado cuenta Me doy cuenta que no soy una pareja Me doy cuenta que no soy una pareja que yo tengo Aunque parece que Dios me dio ¡Pero vamos arriba! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Lop, pli! ¡Cogiditos de la mano! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Ey señor! ¡Y ahora escúchame esto! ¡Cuánto quisiera tenerte nuevamente junto a mí! ¡Cuánto quisiera tenerte nuevamente junto a mí! Si contigo yo era todo, tú eres mi media naranja Si contigo yo era todo, tú eres mi media naranja Todo era contigo, todo ¡Qué ganas de vivir conmigo! Ahora siento que estoy solo, aunque estoy con mi pareja Ahora siento que estoy solo, aunque estoy con mi pareja Y él no puedo resistir, quisiera volver contigo Sentimiento, sentimiento, sí Hay que conformarse, ¿qué vamos a hacer? ¡Chompa, papá, padre, para que no subas! ¡Hey, hey, hey! Y qué bonito ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Horra! ¡La palpita rica conmigo! ¡Cocifadores! ¡Acuérdense de empezar! ¡A por cierto, ¿quiénes veces me canta? ¡Adiven! ¡Sí! Ahora siento que estoy solo, aunque estoy con mi pareja Ahora siento que estoy solo, aunque estoy con mi pareja Ya no puedo resistir Quisiera volver contigo Ya no puedo resistir Quisiera volver contigo Quisiera volver contigo Quisiera volver contigo Gracias.